A ti adoro hoy En ti confío, no temeré Quizás las flores ya no florecerán Mas tu palabra no cambiará Tu palabra rompió mis cadenas Tu palabra mi alma redimió Cielo y tierra pasarán Mas tu fiel permanecerás libre de sol Libre de sol Tú has sido fiel Naciones cantar y te adorarán El verbo es Cristo y habita aquí en gloria Con gracia y verdad Tu palabra rompió mis cadenas Tu palabra mi alma redimió Cielo y tierra pasarán Cielo y tierra pasarán Mas tu fiel permanecerás libre de sol Libre de sol Libre de sol Tu palabra rompió mis cadenas Tu palabra mi alma redimió Cielo y tierra pasarán Más tu fiel permanecerás libre de sol Libre de sol Libre de sol Libre de sol Tu palabra rompió mis cadenas Tu palabra rompió mis cadenas Tu palabra mi alma redimió Tu palabra mi alma redimió Tu palabra mi alma redimió Cielo y tierra pasarán Cielo y tierra pasarán Más tu fiel permanecerás libre de sol 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 Tu palabra rompió mis cadenas 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 Yo me escaré a las calles